Hoy en Vistazo Agropecuario, emprendimiento familiar para el cultivo del arroz en la Guajira, piscicultura en el Huila, un aporte importante al desarrollo socioeconómico de la región, lo mejor del cacao colombiano en Chocochou 2019, la importancia de la nutrición en la producción pecuaria, emprendimiento familiar para el cultivo del arroz en la Guajira, Visitamos la zona arrocera del municipio de Distracción en la Guajira, en cercanías de la represa del río Ranchería, allí conocimos a Juan José Cuello, quien junto a su familia están incursionando en el cultivo de este cereal. Nosotros empezamos investigando, queremos sembrar arroz, esa fue la premisa que nosotros teníamos, ¿cómo hacemos? Bueno, yo por internet vi que la federación tiene todos sus procedimientos, su metodología y visitamos la oficina en Valle del Parque, fuimos, la visitamos, casualidad que estaba en una capacitación con el agrónomo aquí presente, Fernay, nos sentamos con el hombre y empezamos a conversar, conversando, y una cosa lleva a la otra, empezamos a conversar y, bueno, miremos dónde queda el sitio, Fernay nos hizo una visita, le pareció bien el lote, el tema del agua, la tierra, habíamos hecho previamente un estudio de suelo, el cual se lo suministramos a Fernay y él vio que estaba de acuerdo y ahí empezó el juego, con quien dice, empezamos a trabajarle a este tema. Se acercó a las oficinas de Valle del Parque y nos hizo saber su deseo y su intención de sembrar arroz acá en la zona, cuadramos una cita, le comenté sobre el programa ANTES de todos los beneficios que le brinda para el desarrollo del cultivo, para la disminución de los costos, para el aumento de la producción, y se generó ahí como esa compatibilidad para seguir en el proceso. Es así como deciden iniciar con el cultivo del arroz, pero hacerlo de la mano del AMTES. Siendo la primera vez que sembramos acá, vemos que sí vale la pena, porque es toda una seguidilla de pasos que hay que seguirlos, solamente hay que estar alineado con lo que dice la metodología y llevar marcadas las fases. Escuchando las experiencias de los vecinos que han sembrado y comparando con la metodología ANTES, se nota la diferencia, porque por ejemplo, el día de la siembra, personas que hayan sembrado en el lote, decían que se gastaban por decir algo 60 bultos, yo me gasté la mitad, gracias a la tecnología. En estos momentos, ya llevamos 10 días de germinación, exactamente, estamos haciendo la primera abunada, vamos bien, como vamos, vamos bien, según lo que hemos visto y lo que el agrónomo nos ha asesorado, hasta el momento, se siente que, la tranquilidad, siento tranquilidad con la inversión que se ha hecho hasta el momento. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información, contacta a las oficinas de Fe de Arroz en todo el país. Piscicultura en el Huila, un aporte importante al desarrollo socioeconómico de la región. El pescado es considerado un alimento muy nutritivo, por esta razón en muchos hogares del mundo es uno de los productos más consumidos. El ICA como autoridad sanitaria del país se encarga de garantizar que ese pescado colombiano, apetecido por los ciudadanos de Estados Unidos y Perú, se produzca con las normas sanitarias exigidas para el consumo humano. El reconocimiento a los productos colombianos lo respaldan las cifras de exportación. Por ejemplo, la tilapia plateada producida en el Huila es uno de los pescados preferidos en estos mercados. Semanalmente llegan entre 160 y 190 toneladas a ciudades como Los Ángeles y Miami. La represa de Betania en el Huila cuenta con una extensión de 7,500 hectáreas en las cuales se producen más de 1,000 toneladas de pescado. El Piscicola Marpez es un centro de producción dedicado a producir larvas, alevines y engordes. Llevo alrededor de 10 años en la parte acuícola, trabajando en las diferentes unidades de producción de acá del Huila. Para que este esfuerzo se vea reflejado en una producción capaz de llegar a la mesa de los ciudadanos del mundo, es necesario que se realice con las buenas prácticas acuícolas y lograr la certificación del ICA como predio acuícola bioseguro. Estamos desarrollando el proyecto Piscicola porque el Huila es uno de los departamentos de mayor producción, líderes a nivel nacional en la producción piscicola de aguas dulces. Otro tema importantísimo que tiene el ICA es que tiene que garantizar la inocuidad del producto acuícola. Entonces por eso se lleva a cabo unas normas que consisten en el registro de los establecimientos que exportan los peces hacia los Estados Unidos o Europa. Los productores de la represa de Betania tienen claro que con la inocuidad, sanidad y calidad de la producción no se juega. Nosotros siempre hemos trabajado en pro de presentar un producto inocuo, un producto que garantice el bienestar de las personas que lo consumen. Por esta razón quisimos acogernos a la norma para certificarnos como una granja biosegura. Ya en el momento en que nosotros pensamos que estamos preparados, llamamos al ICA, solicitamos la visita y ellos muy amablemente nos respondieron, nos dieron una fecha para poder hacernos la inspección. Ellos vinieron, revisaron cada uno de los puntos y de los lineamientos que hay en la resolución y si quedaban algunos no conformidades, nos daban un tiempo para poder solucionarlos y pues básicamente fue muy rápido. Es importante que todos los predios tengan un sistema de bioseguridad. ¿Por qué? Porque así van a evitar que vengan o van a disminuir el riesgo de que enfermedades de otras partes llegan acá. Y lo otro es porque si se llega a presentar una enfermedad acá, no salga para otra parte. El proceso para la exportación de tilapia fresca es bien importante, pues es el eslabón de la cadena que permite mantener la calidad de inocuidad con la que se produjo este alimento desde el primer momento. Traemos la tilapia desde Betania, es traída en carros grandes con capacidad de 8 toneladas, viene con buen oxígeno, buena temperatura, en los tanques vienen con agua y con la tilapia. Es descargado en las albercas externas, ya cuando llega el pescado lo que hacen es pedirlo para que sea ingresado a la alberca interna. Hacemos una clasificación pequeña donde separamos el pescado pequeño y el pescado grande. El pescado pequeño pasa para producto nacional porque no se presta para filetear por su tamaño. Luego pasa el grande, pasa a su proceso de escamado, descabezado, eviscerado, lavado de postas, entra un chiller de enfriamiento y de desinfección. Después de ese chile, es un tiempo de 7 minutos, pasa a la tapa de fileteado. De ahí pasa por medio de unos chiles de enfriamiento para empezar a bajarle la temperatura al filete. Cuando llega a su punto de empaque ya está en la temperatura adecuada para realizar el empaque. Al final de esta visita, los productores ratificaron que la bioseguridad es la puerta de entrada a la exportación. Si está interesado en ser un exitoso piscicultor, tenga en cuenta la normatividad exigida por el ICA. Registre su predio, implemente las medidas de bioseguridad y certifíquese. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. ¿Y el aceite de palma colombiano es saludable? Sí, es libre de grasas trans. Es natural, es saludable, es vida. Pruébalo. Aceite de palma 100% colombiano. Continuamos con Vistazo Agropecuario. Lo mejor del cacao colombiano en Choco Show 2019 Choco Show, en esta su segunda edición, diseñó un excelente espacio para conocer y deleitarse con lo mejor del cacao colombiano. Choco Show nos permitió apreciar la versatilidad y creatividad de quienes transforman el cacao en chocolate a través de una gran variedad de actividades experimentales, paneles, muestras gastronómicas, talleres, catas de cacao, pasarelas y exposiciones. Lo que estamos buscando es visibilizar a los cacao colombianos. Y darles un agradecimiento por el gran trabajo que han hecho durante muchos años, a pesar de la adversidad lo han hecho, y están sacando producto que cada día gana más premios y reconocimientos a nivel internacional. Y hay muchas industrias que están creciendo, que están haciendo, que están impulsando. Y nosotros, a través del Consejo Nacional Cacahoteros y como la Federación, con el apoyo del Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, venimos impulsando esto. Aquí encontramos no solamente los temas de exposición, sino también la agenda académica. Y cuando uno mira al ministro, los viceministros aquí y los presidentes de las instituciones adscritas, como el Banco Agrario, como el SENA, se demuestra que hay un gran interés en apoyar a los cacaoocultores colombianos. Alrededor de 52 mil familias colombianas hoy viven del cultivo y la producción de cacao. Cacaoocultores que bien vale la pena apoyar. Vamos a hacer el primer proyecto que exporte cacaos especiales a Europa. En este momento tenemos una negociación con el mercado asiático y con el mercado europeo. El proyecto dura dos años. ¿Cuál es el plus también de este proyecto? Que beneficia cacahoteros de zonas del conflicto armado como lo son Río Negro y El Playón, que como muchos sabrán son zonas SOMAC, declaradas SOMAC por el Gobierno porque la presencia del conflicto armado fue muy importante. Esta para ellos es una alternativa productiva para superar su pobreza y para superar toda la ola de violencia que tuvimos. Este producto se considera cacao especial por tres razones. La primera porque es libre de CCN51, que es un clon cuyo material genético hace que sea muy astringente. Entonces aquí tenemos materiales libres, tiene unas notas de sabor y aroma espectaculares propias de la montaña santandereana y adicionalmente pues es un cacao especial por el tema de las condiciones sociales. Los productores están mejorando sus procedimientos de recolección, de clasificación desde el árbol, desde la cosecha. Y ellos nos llevan el producto, el cacao en baba, a las unidades de beneficio que estamos construyendo y en esas unidades se realiza el proceso de fermentación y de secado garantizando la homogenización de la calidad del grano. Con esta homogenización lo que buscamos es tener un volumen, además de eso de gran calidad y pues a través de ello llegar al mercado internacional y poder acceder a esas primas que ofrece el mercado para ellos. Somos 15 mujeres productoras del cacao del municipio de Río Negro ubicadas en diferentes veredas del municipio. Nos dedicamos a hacer productos como lo es el sabajón de chocolate, como lo es el chocolate de mesa en diferentes porcentajes. Hacemos jaleas con el musílago de cacao que era algo que también se nos perdía en nuestras fincas, el musílago de cacao, la popular baba que llamamos. Hoy en día la transformamos y le damos un valor agregado a todos estos productos. Entonces eso ha sido un enriquecimiento para nuestra asociación muy buena. Soy campesina, soy del campo. Toda mi vida pues me he creado en el campo y pues sí, en el campo es donde están las materias primas para transformarlas, especialmente el cacao. Y por eso se le da un valor agregado también, buscándole un valor agregado diferente. Nos atrevimos a sacar un licor de cacao porque no podemos decir vinos porque los vinos vienen de la vida. Entonces sacamos el licor de cacao con una forma artesanal, 100% naturales. Se sacó de la almendra del cacao, del grano del cacao, la semilla del cacao, del musílago del cacao. También se le da transformación a algunas frutas como es la guayaba, la mandarina, la mora, la naranja. Y sacándolo al mercado ha sido un éxito total. En el marco del evento, representantes del Gobierno Nacional dieron a conocer algunos avances significativos en cuanto a la inocuidad de la estrategia para la cadena del cacao. Una iniciativa interinstitucional que busca apoyar y transformar esta industria colombiana. La estrategia nacional para la cadena del cacao está basada en nuestro objetivo de posicionar a Colombia como un gran productor de cacao y un gran exportador. Reconociendo las propiedades y particularidades de nuestro cacao. No en vano tenemos el 95% de nuestro cacao colombiano es fino y de aroma y ese privilegio solo lo ostenta el 5% del cacao a nivel mundial. Así que todo está sustentado bajo esa premisa, con ese propósito de posicionarnos como un gran productor y un gran exportador. Por supuesto cumpliendo y elevando los más altos estándares de inocuidad para acceder a los mercados internacionales. La investigación y la cooperación internacional han sido factores fundamentales para lograr el desarrollo de este sector en nuestro país. Nosotros en la corporación en Agrosavia estamos organizados de tal forma que podamos generar conocimiento para los diferentes sectores productivos desde una perspectiva integral. Nosotros hemos organizado en el marco de redes de innovación, redes de innovación para atender problemas en ganadería, para atender problemas en horticultura, en fruticultura, en raíces, en tubérculos. Y de las siete redes que tenemos hay una sola red que obedece estrictamente a un solo producto, es la red de cacao. Yo en Odisí hace más de 20 años que trabajamos con Fede Cacao sobre el tema del desarrollo alternativo en Colombia. Quiere decir pasar de la ilegalidad a la legalidad y dar un futuro a los campesinos que fueron cocaleros para que cambien su vida. Entonces hay varios temas, hay varios productos y claramente el cacao es uno de los productos que da un valor agregado al trabajo de esos campesinos y que le dan un futuro no solo a ellos, pero a su familia. Y entonces trabajamos de la mano con Fede Cacao tratando de construir un futuro, identificar el cacao de buena calidad, trabajar con los campesinos, fortalecer, capacitar a los campesinos, identificar buen cacao para que después tengan un producto que se puede vender no solo sobre el mercado nacional, pero igualmente sobre el mercado internacional. Nosotros nos hemos sumado a poder ofertando un fertilizante adecuado para cacao. Con este fertilizante nos podemos dar el gusto de contarles que ya tenemos agricultores que han superado los 3.000 kilos de cacao seco en el año. El promedio nacional tan solo son de 500 kilos. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de un acuerdo de entendimiento que hemos hecho con Fede Cacao, hemos encontrado el grado ideal. El pasado mes de octubre el cacao colombiano fue reconocido como el número uno a nivel mundial por su excelencia y calidad. El Salón del Chocolate del País premia los mejores cacaos y chocolates del mundo. Allá hemos ganado ya en el 2010, en el 2011 y en el 2015. Y este año nuevamente ganamos con un cacao, una muestra experimental que sacamos en la granja Villa Mónica en San Vicente de Chucurí. Provienen de tres materiales originarios, oriundos de San Vicente de Chucurí y uno de Chigorodó, Antioquia. Es un material que los mejores chefs chocolateros del mundo, reunidos allá, determinaron que reunía las condiciones de calidad, de sabor y aroma. Y le dieron ese reconocimiento una vez más al cacao colombiano. Entonces muy orgullosos por ese trabajo como federación y es un premio para todos los cacao ocultores colombianos. Ya regresamos con Vistazo Agropecuario. ¿Y el aceite de palma colombiano es natural? Es súper natural. Viene del fruto de la palma de aceite. Es natural. Es saludable. Es vida. Pruébalo. Aceite de palma 100% colombiano. Continuamos con Vistazo Agropecuario. La importancia de la nutrición en la producción pecuaria. Cuando se tienen animales en un predio, la alimentación es muy importante. Por eso es necesario conocer las necesidades nutricionales que tienen las gallinas, los cerdos, las vacas y caballos que se tengan en la finca. Mucha atención productores pecuarios. Hoy conocerán por qué no se puede alimentar cerdos con concentrado de caballos o aves con concentrado de ovinos. Nos dedicamos a lo que es la elaboración de alimentos para animales. Tenemos para todas las especies, pues dependiendo de la zona, de la región del país donde se encuentre, las plantas se especializan para cada una de estas especies. Lo que más se produce en este lado que es acuacultura, postura, porcicultura y algo de ganadería. De acuerdo a los requerimientos de cada especie, tenemos nutricionistas que se encargan de evaluar cuál debe ser la composición. Y a partir de ahí a nosotros nos llega, por así decirlo, una receta, una fórmula que es con la que nosotros preparamos cada una de estas comidas. Ya con esto pasan a diferentes procesos de molienda, mezcla. Las fórmulas nutricionales y la producción de los alimentos para las diferentes especies implica un conocimiento previo en nutrición, sanidad animal y necesidades dependiendo de su propósito. El hecho de que cada especie tenga un requerimiento nutricional diferente nos hace que nosotros hagamos una comida diferente para cada uno. ¿Para qué? Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, con las expectativas de desarrollo de sus animales. No es lo mismo uno querer alimentar un pollo que alimentar un cerdo. Entonces se va a demorar más en crecer, se va a demorar más en ganar peso o puede que gane peso pero no va a tener la suficiente proteína, no va a tener un buen desarrollo de huesos. Entonces es como nosotros los seres humanos, normalmente la comida que comen los bebés no es la misma que comemos ya los adultos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio requerimiento nutricional para lograr su máximo desarrollo. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA se encarga de garantizar a través del análisis de muestras que estas empresas de producción de alimentos para animales cumplen con las expectativas nutricionales y lo que dicen en sus tablas. Tenga en cuenta que cuando usted compra un alimento para bovinos, porcinos o equinos, el ICA se encarga de verificar que sí cuenten con los ingredientes que se especifican en el empaque y que se cumpla con los porcentajes de proteína descritos allí. Lo primero que hacemos es tomar la muestra para poderla llevar al análisis del laboratorio. Esa muestra debe ir contenida en muestra y contramuestra. Aquí se deja una en planta y se envían dos para la ciudad de Mosquera, a la NIP. Luego de eso ellos evalúan allá la composición del concentrado que nosotros estamos evaluando. La idea de los concentrados de bovinos es que no tengan nada de proteína de origen rumiante. Es decir, tenemos el formato de visita a planta y toma de alimentos. Él tiene todos los requerimientos de la planta, dónde se toma, si es un lugar de planta o puede ser del comercio. Nosotros estamos evaluando en este momento plantas. Tenemos toda la cadena desde materia prima, planta, comercialización. Hasta ahí llegamos nosotros en la evaluación de los insumos pecuarios. Este tipo de visitas del ICA son muy importantes para las empresas de insumos pecuarios. Generan seguridad y confianza entre sus clientes e incentiva el trabajo desde las plantas para la producción de alimentos con estándares de calidad e inocuidad. Dentro de todo este proceso tenemos el gran acompañamiento del ICA, que con sus visitas periódicas, toma de muestras y acompañamiento, nos ha llevado a convertirnos en la planta que en este momento somos. La nutrición de su producción pecuaria depende del alimento que les proporcionen. Por eso, no hagan modificaciones en su dieta sin acompañamiento de un veterinario. Tengan en cuenta los requerimientos veterinarios de cada especie. Esto le dará un rendimiento adecuado con animales sanos y fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!